Nuestra tierra está hecha de historias extraordinarias. Historias de compromiso con un modo de hacer y de ser. Por eso, lanzamos InnovaBio, la primera gama completa para la agricultura ecológica. Porque sabemos que una agricultura ecológica y productiva es posible, ponemos a tu servicio soluciones ecológicas avanzadas. Descubre con InnovaBio el futuro de la agricultura ecológica. Un nuevo modo de hacer y de ser, donde tú eres el protagonista. CIMAC Agro. Pioneros por naturaleza.